Para derrotar el coronavirus, muchos americanos han hecho lo correcto, y todos debemos continuar por unas otras semanas siguiendo las precauciones sugeridas por los expertos de la salud pública. Mientras los americanos han hecho su parte, el gobierno federal y estatal continúan haciendo su parte también. El presidente Trump, vicepresidente Pence y su equipo, apoyado por los expertos de la salud pública, gerentes de emergencia, especialistas en logística y coordinación y nuestra fuerza militar están distribuyendo y supleando medicinas, máscaras médicas, equipos de prueba, ventiladores y otros recursos necesarios a los lugares más necesitados. Continuamos fortaleciendo la cadena de previsión de productos y dispositivos farmacéuticos, mejoramos el acceso a equipos de protección personal para trabajadores en trabajos de alto riesgo, y estamos aprobando equipos de prueba para el coronavirus más rápidos y económicos. Con los esfuerzos combinados de la Administración Trump y el pueblo estadounidense, podemos superar este desafío de coronavirus. ¡Gracias!